A ver, pero que a veces es muy traviesa. Ah, ah, ah. Claudio Barnacha. ¿Cómo le va, don Nachito y don Russo? ¿Cómo andan? Bien, creo que bien. Espera que voy a traer la torta que puse en la heladera. A ver. Estamos teniendo algunos problemitas. Esto es televisión, ¿verdad? Sí, un poco pixelado. Bueno, mira, acá está. Sí. Mire que está, ¿ves? Que está dura ya. Mirá, Nacho. Sí. Divino. Pero está bien el freezer. Pero no es... Bien. Mirá, no lo pusiste en freezer. No, 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 heladera. Heladera. Yo le dije que más o menos 10 minutos. Ok. 10 minutos de heladera, bueno. ¿Y acá qué hice? Miren. Una ganache de chocolate, que bien sabemos. Una ganache es mezcla de crema y chocolate derretido. Muy bien. Y las proporciones, en general, de una ganache, para este tipo de cosas, que vamos a hacer un baño y después va a quedar más durita, lleva, por ejemplo, una parte de chocolate, una parte de crema. O sea que si usamos 100 gramos de chocolate, vamos a ponerle 100 gramos de crema de leche. ¿Está bien? Perfecto. Ponemos a hervir la crema y le metemos el chocolate y una vez derretido nos queda la salsita esta. Bien. ¿Sabe para qué se usa esta salsita también? Para la chocolaterapia. Para hacer fondue. ¡Oh! Fondue. Bueno. Fondue, ¿de verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer el baño como le gusta a usted. La banana y la frutilla. Sí. Hay un maridaje ahí rico. Y no, hay también un pedacito de brownie. Brownie, naranja. ¿No? Naranja también. Bueno. Voy a meter el chocolate ahí. Ahí está. Uy, mirá. Chocolate shower. Willy Wonka. Me pongo hecho un fuego. Yo también. ¿Y qué hacemos acá? Bueno. Nos queda esto de ir emprolijándolo. Emprolijándolo. Emprolijando. A César banana. Hacemos así. Llegamos hasta los bordes. Y ahora, obviamente, ¿qué vamos a hacer? La vamos a tener que mandar al frío otro ratito. Sí. Para que la ganache tome un poco de cuerpo y se solidifique un poco. Le damos unos golpecitos para que se acomode. Es una torta, a mí me parece que es una torta a la que hay que tenerle muchísimo respeto. Sí. Tratarla bien. Hay que tenerle un respeto a esta torta. O sea, y... No abusar decide y comerte media torta. ¿Qué te sirve una porcioncita? Mirá. Media porción. En esta te banco. En esta te banco. Que al que le ofrezcas te diga media. Después veo si... Después si me copa me como otra. Pero dejame ver qué onda. Porción chiquitita, con un triangulito. Sí, pero... Mire, esta la vamos a... Pero con compromiso, después seguí comiendo. Porque es terrible. Un poquito, mire. Vamos a seguir. Perdón, Claudio. Mirá lo que es eso. Sí. El San Siro de Milán, mirá. ¡Pará! No, acá le vamos a poner una guarda así de dulce de leche. Que a mí me encanta. Y espere un poquito más. Mientras vos... Yo te espero, pero esperame vos. Digo, viste cuando tenés ese comensal. Que solo lo tengo estereotipado. Pero que no lo voy a decir para no generar despelote. ¿Querés un poquito de torta? La mitad de la mitad, un octavito. Y vos lo mirás y vos sabés. ¡Ah, sí! Y vos sabés que se va a comer ocho octavitos. Pero se engaña a sí mismo. ¿Se va a comer ocho octavitos? Pensando que comiendo ocho octavitos, come un octavito. Claro. Sí. Se engaña, se engaña. No, ve que le dicen así. Una porción tipo una feta de salame. No, no, pero la mitad. Un dedito. Es un milhoja. No se puede cortar más. Un dedito. ¿Dito? Es cierto. Es cierto. Bueno, mira, acá estoy tirando. ¿Vio las galletitas que trituramos antes? Sí. Claro. Bueno, le estoy tirando así para darle una decora sound. Y además acá tengo una mamaderita que se llama así. Mirá. Que tenemos también chocolate. La misma. Chocolate. Ay, justo nos metimos en el momento en donde yo le iba a pedir una lluvia de coco. Sí. Y siempre chocolate blanco. Sí, ya. No, pero ¿qué es lo que ya le hizo lluvia de chocolate? ¿Ya le hiciste lluvia de chocolate blanco rayado? Yo le puse coco la otra vez, ¿se acuerda? Pero ahora nos lo tendría que ir a buscar. Pero escuchame. Coco rayado le tiraste ya. Chocolate blanco, perdón. Chocolate blanco rayado. No, no. No tengo chocolate blanco. Si no le ponía, pero no tengo. Ahí le poníamos. Bueno. Ahí le poníamos, pero no tengo. Mostrame la torta. ¿No le gusta cómo quedó? Sí. Vayamos, Nacho. Violemos la cuarentena. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará. Estamos en un momento de muchísima tensión en el estudio. Tenemos. ¿Por qué tensión? Tenemos un plan A, que es el de cortar la torta. Está chequeado, Nacho, esto. Y mostrarla. ¿Sí? Como usted ordene. Levanta, Claudio, corta porción. Levanta y el seguimiento de la cámara hará las delicias de grandes y chicos, por igual. Ese es plan A. ¿La corto o no la corto? El plan B. La cortés. Pará. El plan B es ir a un corte, prepararnos psicológicamente y hacer el... ¿La jugamos ahora? Plan A. Vamos, 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 vamos. Vamos con el plan A. A ver. Cortamos. Esperá. Pido, por favor, por línea de orden, disculpen que estemos haciendo... Exactamente. Quiero un primer, primerísimo plano de las manos de Claudio Guarnacha. Cirujano a esta altura. El cuchillo. La incisión. Y nuestra torta a la que vamos a bautizar. Plano de cuchillo, torta y limano. La mimosa. Bancá un poquito. Pará, pará. Generosa. Pará, pará un minutito. Disculpame, Fabri. Disculpame. Mimosa. Vamos a hacerle cuadrantes a mimosa. No sé si puedo cortar acá un vértice. Cortar longitudinal y transversal. Así le corto. Así. Exacto. Le saco un triángulo. ¿Le gusta? A ver, pará, pará, pará. Así. Así, ¿ve? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿No? Una X, Nacho. Marcale una X. Una X, claro. De punta a punta. Ay, no me digas que nos... Ay, nos quedamos... Mamá. Nos quedamos sin... Mamá, cortate todo de vos. A ver. Ahora acá. Mamá. Ahí vamos, de nuevo. Ahí va. Despacito. Es mimosa. Ahí está. Es la mimosa. Ahí va, eh. Separala, separala. Espere, eh. ¿Está preparado? Pará, pará, pará. No levantes nada. Acostala de nuevo. Digame usted, eh. Acostala de nuevo. No jodás, Nacho. No nos hagas esto, Ignacio. A esa porción... A esa porción... Sí. Volvé a trazarle... Sí. ...una bisectriz... ...que la divida exactamente a la mitad. Dale. Le hice la antorcha. Ahí está. Ahora. Rise. ¡Elevamos! ¿Levanto? Levantamos. ¡Uy! ¡Venna! ¡Venna! Veo qué buena que queda. Hoy a las nueve de la noche. Aplaudo en el balcón por Guarnacha. La voy a poner acá. Ahí. Le vamos a hacer un hashtag de chocolate. Sí. Así, miren. Claudio Guarnacha con ustedes. Es nuestro. Y le ponemos... Claudio, que tengas un gran día. Unos que jueguen arriba. Muchísimas gracias. Espero que la han y lo disfruten. Muchísimas gracias, Antirruso.